Vi que, bueno, ibas con tu novia aquel día que te conocí, pero siempre solés, o solís, solís, solés, no sé cómo se dice, viajar acompañado, o digamos con algún amigo, familia, no por fuerza de tu novia, sino que, o viajar solo también. Fíjate que no acostumbro viajar solo, por menos ahora que hago videos, porque ella, Gabi, la chica que viste, ella me ha ido un montón en cuestión de, incluso a grabar en algunas veces, en todo lo que son preparar las cosas, porque cuando yo viajo sí llevo algo, una mochila solo de equipo, entonces, que a sacar el drone, que a sacar la GoPro, que a meter la memoria, que esto, lo otro, entonces, ella me ayuda siempre, entonces, no acostumbro viajar solo, aparte que viajar solo sale más caro, entonces, ella, cuando vamos juntos, pues obviamente, entre los dos aportamos, y sale más barato, y si pueden unirse tres, dos amigos más, se unen, y sale más barato aún, entonces, sí, la verdad, no acostumbro viajar solo, aparte que yo tengo un problema, que es madrogar, si vos me decís a mí, entonces, hoy madrugaste, sí, hoy madrugué, entonces, de las últimas, de las veces últimas, que yo me recuerdo que yo viajé solo, fue ahorita, de hecho con Paulino, o sea, viajé con él, pero me tocó levantarme solo, entonces, no fue alguien que estuviera a la otra cama, y me tirara algo, y me despertara, sino, me tocó despertarme por mi cuenta, y, y creo que además, era la preocupación, y la pena de estar despierto a las siete, en la mañana, que hasta mañana, estaba allá a las siete, entonces, por esa parte, no me gusta dejar solo, aparte que sale, suele salir más barato, busco lugares donde, por ejemplo, de una persona, te vale trescientos, pero si van dos personas, te salen trescientos, entonces, ya dentro de dos, ya es, menos gasto, Ajá, y ya es menos gasto, entonces, no solo viajar solo, la verdad, pero, pero de repente, también, ya me entró ganas, de hacer un par de viajes solo, porque es diferente también, ¿no? La experiencia es diferente. Buen consejo ese, viajar, viajar acompañado, yo la verdad es que, como te digo, no viajo mucho, pero sí, como decís, también, como que, cuando andás grabando, no necesitas más de dos manos, para, para todo lo que hay que hacer, aunque parezca sencillo, no es tan fácil más, si cargas cámaras, si cargas micrófonos, si cargas dron, son cosas que te lleva tiempo, y hacerlo vos solo, que es que la mochila, que, ¿dónde la dejo? Entonces, por lo menos, que la persona te la detenga, eso ya es una gran ayuda. Sí, es cierto, sí, porque no puedes dejar en cualquier lado, porque estás en guate, así que. Sí, cabrón, de repente solo te la pasan jalando, y ni te diste cuenta, y ya te rayaste.